Los familiares de los presos políticos No hemos perdido la ruta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo Liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa La salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya ¿Eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado al policía que pide mordida? ¿Al funcionario que pide dinero para aprobar proyectos? ¿Al juez que pide dinero para no pasar tu caso? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros ciudadanos La corrupción nos afecta a todos Di no a la corrupción ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto ¡Gracias! No nos hemos oído Aquí estamos Gracias a Dios A nivel de noticias ¿De qué está hablando El país y el mundo? Hace seis años Amigos Seis años Nos estábamos Almorzando Desayunando Almorzando Y cenando Esto Vean ustedes la portada De algunos medios de comunicación Ya no tengo el nuevo diario Porque Lo desapareció Pero bueno Aquí están Pónganme a añadir que por favor Inns da a conocer Reformas de cara a mejorar El balance financiero Del sistema de pensiones Y aparecía el criminal Lavador de dinero Roberto López Hablando de la reforma ¿Verdad? Que era una reforma Para mejorar las finanzas Del sistema de seguridad social Y entonces que Era un incremento sustancial En los aportes De la seguridad social De 3.5 Para la patronal Y de 0.75 Para el laboral Y recuerden que Se imponía Prácticamente un impuesto De 5% A las pensiones Que recibían los jubilados Mientras las pensiones Futuras disminuían Cerca del 12% Pónganme otra portada Esto era Esto era hace 6 años Mire 16 de abril Del año 2018 Confidencial Gobierno Impone paquetazo De aumentos Al Inns Aporte patronal Aumentará 3.5% El laboral 0.75 Le recortan Pensiones En 5% Jubilados Mientras pensiones Futuras Se reducirán Lo que decía En términos Reales Y redondos 11.8% Aquí estaba Lo que la prensa Publicaba En sí Esto era la reforma En sí ¿Verdad? Todo el detalle De cómo estaba El aumento Del aporte De los trabajadores De 6.25 Al 7% ¿Verdad? Después la eliminación Del salario máximo Cotizable De 96.000 Mensual Y así Esto Según El doctor Manuel Israel Ruiz Tengo tanta Tengo tanta nostalgia Cuando menciona El doctor Cuando veo esta fotografía Que sigue La del doctor Manuel Israel Me da tanta nostalgia Porque era Una de las fuentes Más consultadas Por nosotros Los medios de comunicación Este experto En temas de seguridad social Que nos hablaba Que nos hablaba De manera clara Sin engaños Sin ambajes Sin truculencia Sobre lo que estaba pasando Esta frase Resumía Lo que la dictadura Estaba haciendo Esta reforma Al INSS Es dramática E inhumana Nicaragua Está impactado He conocido Varias reformas Como la de Grecia Pero esta Es la más dura Del mundo Es una reforma Que agrede A los más Débiles Decía El doctor Manuel Israel Ruiz Doña Eickel Si Doña Eickel Me dice que después Fue peor La reforma Si Pero Es que fue peor Porque ya con una dictadura Con rifles Apuntándote por todo lado Que vas a reclamar Que es lo que vas a reclamar Porque te está jugando la vida Pero ¿Por qué comienzo el programa Y mis comentarios Con esto? Porque Indio Maíz No acababa de De quitarse El malestar De los jóvenes Porque fueron agredidos Porque Primero porque había una indiferencia Y una indolencia De la dictadura En relación a la A la reserva Que se estaba quemando ¿No? Rechazando la ayuda De los ticos Y demás Pero También Fueron agredidos Los jóvenes Que Espontáneamente Salieron de la UCA No los dejaron llegar Al Al Parlamento Porcino Y tuvieron que Desviarse Hacia la Carretera Masaya Allí al cruce De la Unión El Hilton Está el monumento Alexis Arguello Ahí en la plaza Del fraude Ahí Y después llegaron Los pandilleros De la juventud Sandinista Y llegaron A la guardia Sandinista Y comenzaron Los pilotos ¿Se acuerdan? Entonces Ese malestar Ahí estaba Ahí estaba Y no No se había Terminado De sofocar Ese malestar Cuando vino Esto Y aquí Creo que Es importante Siempre Hablar De la historia Porque la historia No se puede Tergiversar La historia Está allí Y la historia Dice Que el INSS Se venía Advirtiendo De parte Del doctor Ruiz ¿Cómo se llamaba El otro Doña Díquel? Roger Murillo El otro Actuarial Del INSS Que también Hablaba Con mucha Propiedad Sobre Los números Del INSS El INSS Lo dejó Enrique Bolaños Con un super hábit La dictadura Se encargó De destruirlo Y esto Hay que decirlo Siempre Claramente Porque este Es el origen Ya el origen De la represión Brutal La muerte Y después Que la gente Dijera No queremos Más esto Se acabó No es tal Que estaba Pensado Y que se había Planificado No, no, no La dictadura Se encargó De llevar Al pueblo Al hartazco ¿Por qué? Porque Después de los Indios Maíz Queda el ambiente Movido Viene este golpe Brutal En contra De los bolsillos De los jubilados De los pensionados ¿Por qué había empatía? Porque todos tenemos A un viejito en la casa A un abuelito En la casa Puede ser nuestro abuelito Puede ser nuestra tía Abuela Puede ser nuestra madre Pero hay En la mayoría De la casa De los nicaragüenses Hay en la casa O tenemos A alguien Que ya está En la tercera edad Y cuando viene Este anuncio De que un 5% De impuestos Y los incrementos De las patronales De manera unilateral Ahí se rompe El Amancebamiento Que había Entre la dictadura Y sus cómplices Del sector privado Ahí se rompe Porque la dictadura Impone La reforma ¿Qué ocurre? La dictadura Decide Irse por ese camino Porque el INSS Está haciendo aguas ¿Y por qué el INSS Está haciendo aguas? Por el supernumerario En primer lugar Por el supernumerario La dictadura Metió Y metió Y metió Gente del partido Sandinista A trabajar al INSS Y entonces La finanza Que estaban en superávit Fueron devoradas Por pirañas Partidarias Que lo que hicieron Fue Hacer que languideciera Rápidamente El presupuesto Positivo Que tenía Eso es una cosa El otro elemento ¿Verdad? Que Que pesó muchísimo Para que el INSS Viniera Hacia abajo En las finanzas Siempre ha sido Y esto hay que decirlo Claramente también Siempre el INSS Ha sido una caja chica Del gobierno Que esté de turno Pero esta dictadura Criminal Se saltó a las trancas ¿Por qué? Porque Venían Laureano Payo Ponían a dos Testaferros Conformaban Una sociedad anónima Una empresa Y esa empresa De primas a primeras Llegaba Al INSS Miren Venimos aquí A que nos presten 10 millones de dólares ¿Y de por qué? ¿Y de dónde? De las reservas Ustedes tienen las reservas Ahí Dinero para inversiones A ver Esperate Pero ¿Y quién sos vos? No les preguntaban eso Nos mandan Los jefes Ya sabes ¿Verdad? Ah Ok Entonces el consejo directivo De Linx Venía a probar 10 millones de dólares Para la empresa Que de la noche a la mañana Los testaferros de Payo De Laureano Y de los Ortega Murillo Llegaban Y pedían el préstamo La garantía era nada Y comenzaban A dilapidar A destrozar Las reservas Entonces las inversiones Riesgosas Sin capacidad De pago Yo recuerdo El caso Tecnosa Que yo Que Que yo investigué Junto a José Dan Silva Allá en el Nuevo Diario Ahí estaba el INSS Financiando Las casas Para el pueblo de Tecnosa Poniendo en riesgo El dinero Que no le pertenece Al INSS El dinero del INSS Le pertenece A los asegurados Entonces yo creo Que es importante Recordar esto Porque Es la chispa Que comienza La gente se harta Llega al Camino Oriente Ya en estos días Vamos a poner las imágenes Pero Le ponía las portadas Para que vean Un día como hoy Se informaba Que la dictadura Decidió imponer Esa reforma brutal Y la gente dijo no 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 lo aceptamos Porque Para rescatar al INSS No era El jubilado El pensionado El asegurado El que tenía que pagar Los platos rotos De una administración Pésima De una administración Corrupta De una administración Irresponsable Del seguro social Porque se les dijo Cuantas veces Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional Les dijo ¿Saben qué? Si siguen así Esto no va a aguantar Y le decían Esa reforma Debes Esa reforma estructural Debe ser profunda Y entre ellas Deben de contemplar Que los supernumerarios Que tienen aquí Todo ese montón de gente Todo ese montón de vagos Que han metido aquí Para justificar Pagos De gente fantasma Gente que no hacía nada Pero que Tenían que hacerlo Porque tenían algún Cargo importante En el partido O eran de los zapos Que andaban lustrando Y dejaban Brillantísimos Los zapatos De Roberto López Y de los dictadores Entonces Tenían que soltar El dinero Para mantener Esa clientela Política En el seguro social O sea El manejo De las inversiones Era una cosa Obscena Y sigue siéndolo Porque ahora No hay En Nicaragua La posibilidad De que los periodistas Vayamos Preguntemos Indaguemos Eso no es posible Ya Claro Tenemos fuentes Pero no es lo mismo Nos cuesta un poco Más tecnosa Doña Díctil Ese caso de tecnosa Que nos mereció un premio De hecho ¿Verdad? Esta es de la prensa Si, si No, si, si Claro Esta es Esta es la Ahí estaba Tecnosa De Chico López Que estaba también Envuelta con Tesa Que también es de Chico López Entonces Chico López Agarraba con Roberto López Con el tal Leonardo Torres Y todos estos delincuentes Con Gustavo Porra Aprobaban Los préstamos Para empresas Relacionadas Y parte Sin novedad ¿Puedes pagar? No Bueno, ni modo Pues pérdida Mandemos a pérdida Esto Ahí está O sea Eso es parte De la historia Por eso es que Quería comenzar Con esto Porque El 16 de abril La dictadura Dice Aquí está la reforma Y qué Ah, no quieren ustedes Los Chanitos Los Cosep No, es que no Es que no nos importa Aquí está Esta es la reforma ¿Y qué fue? Y A partir de ahí La historia cambió La historia cambió Con la reforma Al Seguro Social La historia cambió Y después Láncese su marihuana Láncese su bañado Láncese lo que quieran Para hablar de golpe de Estado Y todo el invento Que se han hecho Pero fue la dictadura La que impuso la reforma Fue el pueblo El que reaccionó Fue la dictadura La que mandó A matar al pueblo Y aquí estamos Donde estamos Seis años después No hay tal De que estaba planificado ¿Quién? Entonces fue Yo te diría Fue la dictadura La que planificó Entonces ¿Que la reforma Va a tener como resultado Un golpe de Estado? No La reforma la hicieron Porque la querían imponer Sin que la gente Reaccionara como siempre Creían que la gente Se iba a quedar tranquila No Bueno ni modo Pobrecitos los viejitos No No se aceptó Me dice Oña Dickel Después fue peor Sí claro Con una pistola Apuntando Con criminales en las calles Dispuestos a matar A todo el mundo Que reclamara Y que ibas a reclamar Ninguna Contra una reforma Que después fue Efectivamente Fue mucho más Fuerte Que lo que estaba planteado En el 2018 Esa es la realidad Y quería mencionarlo Porque La historia De nuevo les digo No podemos No podemos olvidarla Esta reforma Decía el tal Roberto López Que estaban destinadas Para garantizar A trabajadores Y pensionados Los derechos Que les corresponden Y sin presentar Ningún estudio Solamente Esto es lo que vamos a hacer Porque a nosotros Nos salió del forro Hacerlo Ya Para garantizar Los derechos Que les corresponden A los trabajadores Y a los pensionados Lo primero que tenían que hacer Es responsablemente Despedir A todo el supernumerario Dejar de votar El dinero O hacer actos De corrupción Con los fondos De links Y la cosa Cambiaba Cambiaba Porque No tenías que desembolsar Tanto dinero En salario Imagínense ustedes Pues que doble aguinaldo Hasta doble aguinaldo Había en el No sé si hay todavía El doble Doble aguinaldo En el links Así Canasta Canasta Navideña Una cosa Que demuestra La charanga Que hacían Con los Con los fondos Del seguro Social Si señor Se los recuerdo Para que No perdamos de vista Los días que siguen Porque esto Fue lo que Cambió la historia Esa reforma De hace seis años Y Después de esa Reforma Muertos Después de esa Reforma Secuestrados Después de esa Reforma Torturados Después de esa Reforma Exiliados Después de esa Reforma Conficación de medios Desnacionalizados Desterrados Y a propósito De ello Esto que Se ha informado Sobre la muerte De Carlos Alberto García Suárez Excarcelado Político De Carazo Está sumamente Extraño Sobre todo En el contexto En el que Estamos Ahora En la víspera Del sexto Aniversario De abril Carlos Alberto García Suárez Conocido Allá En Quino Tepe Como Chalón Este señor Que tiene usted En pantalla Fue Encontrado El cuerpo Sin vida Fue encontrado Ayer Lunes Por la tarde En un Vertedero Municipal De la ciudad Esto es Más Que sospechoso Dice Estéreo Romance Que fue la que informó Sobre esto De manera muy escueta Para decirlo claro Escueta La nota Creo que cuidándose También Dice Estéreo Romance Que las personas Que se dedicaban A recoger O a recolectar Entre los desechos Para reciclar En el Vertedero Fueron Los que dieron Aviso Del hallazgo Del cuerpo De García Que Su familia Había reportado Se había perdido Había desaparecido Desde hace cuatro días Hasta antes de ayer A mi No me No me No me cabe en la cabeza Que esto sea Otra cosa Más que una ejecución Lo encontraron El cuerpo Sin vida Quemado En más del 90% De su cuerpo No sé Si lo quemaron En otro lugar Y lo llegaron A tirar Porque si se hubiera Quemado ahí Lo hubiesen encontrado Antes El grupo De reflexión De excarcelados Políticos Indican Que hay Algunas Contradicciones En el hallazgo De Carlos Alberto García Suárez En primer lugar Porque dicen Que la radio Ya Reportó Que apareció En estado Esquelético Además En radio Ya No mencionaron El nombre De la víctima Ni que era Excarcelado Político Lógicamente Que no les conviene El grupo De reflexión De excarcelados Dice que Ningún cadáver Alcanza El grado De descomposición Esquelético En dos días Ni en tres días Que es lo que dijo El médico forense Que le sirve La dictadura Que García Tenía más de 72 Horas De haber fallecido Y que Las aves De rapiña Habían devorado Casi la totalidad De su cuerpo Descartando De esta manera Mano criminal A ver Que fácil Yo no soy Médico forense Ni nada Que se le parezca Pero tenés que ser Bien idiota Para creerle A un servil De la dictadura Tal conclusión Primero Primero Doña Deickl Dígame Dice Doña Deickl Que cuando se llega A conclusiones Tan rápida De parte De la dictadura Es como lo que pasó Llegó a incendiar La imagen De la sangre De Cristo Ahí en Managua El atomizador Dijo La criminal Del Carmen Que eso es lo que Le había provocado El fuego Quien iba a contradecir Ya ya resolvió Había resuelto Quien había quemado O como se había quemado De manera accidental La sangre de Cristo Entonces aquí viene El médico forense Sergio Cano Se llama Sergio Cano El médico forense De Carazo Dice que García Tenía 72 horas De fallecido Que la ave De rapiña Habían devorado Casi en la totalidad Su cuerpo Y que descartaba Mano criminal O sea A ver Por eso Tenés que ser bien idiota Para creerle a alguien Que le sirve La dictadura Este hombre Era un objetivo político Porque estuvo En las manifestaciones Participó En los tranques Estuvo Encarcelado Y por lo tanto Uno no puede Chuparse el dedo Y decirme Es cierto Esto Además Su familia reportó Hace cuatro días Cinco días Que estaba desaparecido Y resulta Pues que lo encuentran El cuerpo De De García Lo encuentran En un vertedero Municipal Quemado Y la gran Conclusión Del médico Forense De Carazo Este señor Sergio Cano Servil De la dictadura Dice pues Que no No es mano Militar No es mano Criminal Ustedes le creen Yo no le creo Yo no le creo ¿Quién le puede creer A un médico forense Que le sirve A una dictadura Que se ha inventado Un mundo paralelo ¿Quién le puede creer? Doña Díker ¿Qué pasó? Ah Me dice Doña Díker La muerte de Gilberi Diáquez Que murió ahogado En un centro De diversión Ahí en La Pitaya Ahí en Tijuana Andaba con unos amigos Se ahogó Y se ahogó Parte sin novedad ¿Y los amigos ¿Dónde están? ¿Qué dicen los amigos? ¿Podrán decir algo Los amigos De lo que pasó de verdad? ¿Eran amigos de verdad Los que andaban con él O eran Gente que tenía Encargado Cumplir con ese cometido? No, no Además Pero ¿Qué investigaciones Va a haber? No, no El problema No, es que las investigaciones A ver Las investigaciones Hay que hacer La dictadura No son investigaciones Son inventos Se inventan cualquier cosa Porque no investigan nada Solo imponen Una verdad Porque saben Porque saben que nadie Lo va a cuestionar ¿Quién de los De los Propagandistas De la dictadura En los medios Que le sirven Va a cuestionarle Ve pero A ver Y los amigos De este muchacho Que se abogó ¿Dónde están? ¿Qué dicen ellos? Podemos ir a buscarlos Para entrevistarlos Ni siquiera pedir permiso Ir a la familia Miren Quienes andaban Con Gilbert En el caso De García Ir a hablar Con la familia De él Que den declaraciones Sin miedo A que venga Una represalia Por el amor de Dios Esa es la Nicaragua Seis años después De abril del 2018 Esa es Doña Díquel ¿Qué dice Doña Díquel? Que investigan Pero es que tampoco Doña Díquel Doña Díquel dice Que cuando se trata De los opositores Se investigan No investigan nada Inventan todo Ojalá y que me dice Doña Díquel Es que si fuera un opositor Se investigan No investigan nada Inventan todo No hay casos Ni hay documentos Acuérdense Que han dicho Los organismos De derechos humanos Que el poder judicial La fiscalía La fecalía Perdón Fabrican delitos Fabrican Testigos Fabrican pruebas Es que no hay ninguna Ni por un lado Ni por el otro Es que viene Díquel me dice Si se trata De alguien Que no es de ellos Entonces Que no fueron ellos Entonces Hacen el Hacen el El parapeto Y lo otro Dice Doña Díquel Es que Hay que Hay que recordar Como Como cuando Doña Violeta Recibió el poder La gente de la resistencia Fue siendo Aniquilada Hasta más de 200 Líderes En todo el país Eso Tendría De alguna manera Sentido En plenitud Si ellos Perdieran el poder Y todavía Estuviesen Control De las fuerzas armadas Y los opositores Hubiesen regresado En su mayoría Yo les digo A la gente Que está en Nicaragua Y que están Identificados Como opositores Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque este caso Este caso Dice mucho Este caso Dice mucho De verdad que sí Porque No es así No más Que Una persona Excarcelada Política Desaparece Varios días Y cuando Lo llegan a encontrar Lo encuentran muerto Tirado Su cuerpo En un basurero Quemado En más del 90% Dicen que Esquelético O sea Asumo yo Que el fantoche Que hizo El informe De medicina Forense Atribuye Que O mejor dicho Se justifica En el hecho De no poder hacer Un profundo examen Del cadáver Porque ya Las aves De rapiña Habían Se habían dado Un banquete Y por tanto Ya no había Manera De Miren El cuerpo Aunque esté En la osamenta De un Difunto Ahí Hay Evidencias El cuerpo Siempre Habla Que fue Lo que pasó Pero cuando No querés Encontrarlo Porque No tenés Autoridad Para hacerlo O no estás Autorizado Para hacerlo Salís con Estas Estupideces Que son Simplemente Increíbles Si señor Bueno ok Recuerde que el doctor Alfonso Viedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Le esperan Para que usted Resuelva Su problema Legal Migratorio O ponga En manos De los mejores La representación Para que Su problema Legal Migratorio Sea Esté en manos De que usted Se sienta Completamente seguro American Immigration Bureau Encabezado por el doctor Oviedo Reyes Tiene una gran experiencia Las herramientas El conocimiento La expertise También la astucia Para que Cualquiera De las situaciones Que usted Esté Enfrentando Necesita Ser representado En un caso De asilo De refugio Si necesita Reunificación Familiar Permiso de trabajo Solicitar su Residencia Tramitar su residencia Su ciudadanía Todo esto De la mano De Oviedo Reyes Y American Immigration Bureau Lo va a lograr 305-221 6433 Es el teléfono O escriba A oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com La oficina La encuentra Acá en Miami En la 8370 West Flagler Street En la suite Número 108 Siguiendo con Con este tema De las agresiones En contra De los opositores Y este caso De Este excarcelado Político Carlos Alberto Sánchez Carlos Alberto García Suárez Perdón Hay un Monitoreo Como hemos dicho El monitoreo Azul y Blanco Presentó un informe De cuánto Ha contabilizado En 6 años De agresiones Violaciones a los derechos Humanos Aquí dice El documento Que Han logrado Registrar 11.350 Acciones O incidentes Relacionados Con violaciones A los derechos Humanos En Nicaragua Durante los últimos 6 años Entre Las 11.350 Violaciones A los derechos Humanos El monitoreo Azul y Blanco Ha contabilizado 15.641 Víctimas Individuales Incluyendo Personas Autoconvocadas Excarceladas Y sus familiares Activistas De derechos Humanos Comunicadores Docentes Médicos Sacerdotes Feligreses Trabajadores Públicos Campesinos Miembros De la comunidad Indígena Manifestantes Estudiantes Empresarios Entre otros Vean ustedes Como están Ponganme el otro Gráfico De los picos Aquí está Ustedes ven La cifra De incidentes De violación De derechos Humanos Según MES En Nicaragua Desde el 18 De abril Del 2018 Ahí tienen El pico Más alto Lo encuentran Entre Julio Y Entre julio Y septiembre Del 2018 Esa es la operación Limpieza O las caravanas De la muerte De ahí ustedes ven Hacia los años Siguientes Ahí encuentran Ustedes Como ha sido El comportamiento De las agresiones En contra De la población Nicaragüense El punto rojo Son los meses De abril De cada año Y en abril Se disparan siempre En abril De cada año Se dispara siempre El punto rojo Eso es lo que dice El punto rojo En la gráfica El color gris Son los meses De julio De cada año El color gris Y el color azul Son los meses De septiembre De cada año Aún con la pandemia Aún con la pandemia Ahí está El dato Interesante El monitoreo Azul y blanco Vamos a la siguiente gráfica Que había presentado Antes Aquí ustedes lo ven Ya con colores Asesinatos ¿Verdad? En el 2018 Son amarillo Las detenciones En cada año En celeste En azul Los hostigamientos El cierre De ONGs Y la represión Migratoria Ustedes ahí Están viendo Los colores Ustedes pueden Tener una idea De cómo está El asunto Por cada uno De esos De esas categorías Que el monitoreo Azul y blanco Que muy bien Lo han hecho Interesantísimo El dato Que nos han Compartido Y que demuestra Cómo en seis años Ha sido El tema De los asesinatos Cómo han sido Las detenciones Posibles Por asuntos políticos Los hostigamientos Los cierres De los ONGs La represión migratoria Eso es lo que Informó Once mil Trescientas Cincuenta Violaciones ¿Cómo no? Ahí está En las últimas Dos barras Póngalo Pongan nuevo El gráfico Las vibraciones Represión migratoria Está en rojo O sea Lo que Sí Eso Es que En el dos mil Veintitrés En el dos mil Veinticuatro Ha sido más clara La persecución El destierro La desnacionalización Claro En todo ese Período Más de setecientos mil Nicaragüenses Han salido De nuestra nación Pero no es eso Lo que No es eso Lo que está siguiendo En sí El monitoreo Azul y blanco Sino Las violaciones A los derechos humanos Que son once mil Trescientas cincuenta Y víctimas Quince mil Seiscientas cuarenta y uno Individuales Ese es el dato Unas abiertas Presentó Su informe final Sobre La farsa El zainete La ópera bufa Que montaron En la región Del Caribe Si Si hubo un Un zainete En marzo Indica Urnas abiertas Aquí Olga Olga Valle Si Directiva De urnas abiertas Dice que las elecciones Que montó La dictadura O el fraude La farsa Se realizaron En un Contexto No democrático No son legítimas En ninguna medida Se trata Del segundo Proceso Regional Desde que Estalló la crisis Desde 2018 Y es La primera vez Desde 1990 Que en un proceso Regional No participó Ningún partido Que represente A los caribeños Veamos lo que dijo La directiva De urnas abiertas Era general Podemos decir Que los y las ciudadanas De la costa caribe No votaron En un ambiente De libre competencia Y no ejercieron Su derecho De elegir Y ser elegidas Sino que participaron En unas elecciones Manipuladas Por el frente Sandinista Las elecciones En el caribe Afianciaron Prácticas Políticas Aplicadas Por el frente Sandinista En procesos Electorales Anteriores Y el proceso Estuvo marcado Por la cooptación Total del voto Las novenas Elecciones Regionales Permiten Identificar La doble Operación Realizada Por el frente Sandinista Para impedir El voto Universal Y equitativo Operación Que terminó Produciendo Los altos Porcentajes De abstencionismo Que registramos En urnas Abiertas Por un lado Se cancelaron Todas las opciones Electorales Representativas De la población Afrodescendiente E indígena En las regiones Autónomas Se formó Un programa Que impidió Una campaña Electoral Realmente Participativa Y finalmente Se acompañó Por la coacción Sistemática Del voto El día De las elecciones Desincentivando El voto Opositor Y controlando Al mismo tiempo El voto De los simpatizantes Del Frente Sandinista Así como De trabajadores Del Estado Y estudiantes José Antonio Peraza Que es politólogo Y que le he dado Seguimiento Al tema De los procesos Electorales En Nicaragua Desde hace Bastante tiempo Incluso Desde el 2008 Que se dio El primer fraude Electoral municipal Estuvo presente Virtualmente En la presentación De este informe De urnas abiertas Y dijo Peraza Que no haya Cómo calificar Lo ocurrido Porque desde el 2011 Él ya había Indicado Cuando el fraude En contra de don Fabio Ladea Que el sistema Electoral En Nicaragua Había colapsado Pero ahora Esa doña De que le Si hace Si en el 2011 Dije que había colapsado ¿Qué digo con esto Que hicieron ahora? No hay o cómo Calificarlo No tengo términos Escuchen Lo que vemos En estas elecciones Es un profundo Ya ni siquiera Se puede hablar De deterioro Ni de colapso Porque yo he usado Yo usé La palabra Colapso Del sistema electoral En el 2011 Estamos hablando Que un poco más De una década después Yo ya no sé Cómo llamarlo Porque Es que es una farsa Total Es una mentira Movilizan gente Por ejemplo La movilización De personas Siempre ha sido Digamos Un hecho Casi consumado Desde el 2008 No solo en las elecciones Regionales Sino en las elecciones Municipales Pero hoy Hoy se hace A vista y paciencia Hoy ya no se toma Ni siquiera la precaución De ocultarlo Y básicamente Ahí Se está repitiendo El patrón Que se usó En el 2011 Que se usó En el 2016 Con la eliminación De la De la oposición O lo que se usó En el 2021 Con encarcelar Ahí sí se repite Con encarcelar A los principales Líderes políticos Carolina Jiménez De Wola Un organismo Que le da Seguimiento A los temas De las libertades Públicas Y los derechos Humanos En América Latina Dijo que El informe De urnas abiertas Es Importante Porque la documentación Permite Seguir mostrando Las diversas caras Del autoritarismo En América Latina Nicaragua Es un caso Definitivamente grave Dice Carolina Jiménez Por el tipo De arbitrariedades E irregularidades Que ustedes Han documentado En el informe Este documento Y este trabajo De investigación Permite seguir Visibilizando Las distintas Expresiones Del autoritarismo Instalado En Nicaragua Y esto No es menor Porque Todos sabemos Que en una región En donde hay Severos Retrocesos Democráticos En otros Países Muchas veces Se puede Olvidar El caso Nicaragüense Y esto Esto es Preocupante Y es algo Que tenemos Que evitar O sea Visibilizar Arbitrariedades Visibilizar Violaciones De derechos Humanos Y visibilizar La cooptación De las instituciones Fundamentales De la democracia Como bien decía José Antonio En este caso El sistema Electoral Son cosas Que tenemos Que mantener Vivas Esa visibilización Para que no pasemos A esa etapa Muy difícil Que se da Cuando los sistemas Autoritarios Se consolidan Que es normalizarlos Bueno Nicaragua Tiene una pareja Presidencial Represiva Y autoritaria Y mejor nos olvidemos Del país No, no nos podemos Olvidar del país Todo lo contrario Pero tenemos que seguir Visibilizando Las arbitrariedades Que ocurren Y allí yo creo Es lo que decía Carolina Jiménez Sobre ese informe Que presentó Urnas abiertas Nacatamalnika Nacatamalnika Le invita a comer rico Comer nicaragüense Sabor 100% nicaragüense Ya sabe que Solo debe marcar El 786-488-5553 O entrar al Al código QR Que tiene acá En el banner Para que en el menú Usted vea Y pida Todo lo que Todo lo que quiera Desde rosquillita Hasta una sopa De mondongo Desde chicha Nicaragüense Hasta Un bao ¿Verdad? Desde una carne asada Hasta pinolillo Todo esto se lo llevan Hasta la puerta De su casa Acá en Estados Unidos O en Canadá Marca el teléfono Tres días Hábiles Y allí estará usted Entonces Disfrutando de los Nacatamales Y todo lo que le ofrece Nacatamalnika Punto com Frank Mora Frank Mora Es el embajador De Estados Unidos En la OEA Le brindó Una Entrevista A la voz De América Dice Mora En esta entrevista Que Pese a que la dictadura Sacó A nuestro país De la OEA El consejo Permanente Está decidido A darle Seguimiento A lo que pasa En Nicaragua Porque Lo que busca La dictadura Casualmente Es Que no Se sigan Metiendo con ella Pero Mora Dice No vamos a darle La espalda A Nicaragua Ni Ortega Ni Murillo Van a alcanzar Su objetivo Nicaragua Porque lo que quiere Managua Es que nos olvide Pidemos de ello Ya que no están En la OEA Y nosotros No vamos a hacer eso Y yo creo que Hay un compromiso Por parte de una Gran mayoría De miembros De darle Seguimiento A todo lo que Está ocurriendo En Nicaragua Constantemente Estamos Estudiando Cómo mejorar O cómo Seguir Diplomáticamente Económicamente A Nicaragua Para que respete Y para que no Se convierte En una Plataforma Para la Migración Hacia Estados Unidos Pero nosotros Seguimos Muy enfocados Y yo digo Cuando nosotros Digo Estados Unidos Muy enfocados En esta situación No solo De la De la falta De Un Estado De derecho Las violaciones Sistemáticas De derechos humanos Pero el tema De migración Igual Lo que no queremos Hacer Es tomar Medidas Que vayan A dañar Más Nicaragüense Que a la Dictadura Dijo el Embajador Frank Mora Embajador de Estados Unidos Ante la OEA Que este Organismo Continental No tiene Herramientas Para hacerle No tiene otra Herramienta más Que la Carta Democrática Interamericana Para hacerle Frente a las Dictaduras Y que esa Carta Si bien es cierto Contiene Elementos Que indican Cómo actuar Frente a un Estado Totalitario No es Una resolución De la OEA La que determina O la que puede Indicar Cómo Atacar Directamente Los males De una dictadura Que esto Tiene que hacerse País por país O en conjunto De países Aquí mismo También habló Del trabajo Que va a ser El grupo Voluntario De la OEA Que va a sustituir Al grupo De trabajo Indicando Que hay Toda Una disposición De seguir Observando En Nicaragua Aún cuando A los dictadores Esto No les guste Mira La OEA Realmente No tiene Las herramientas Más allá De la Carta Democrática Interamericana Por ejemplo Y otras Medidas Diplomáticas De realmente Presionar Sancionar A Nicaragua De una manera Que puede Tener un impacto Es que No está Previsto En la Carta Y como Nosotros Trabajamos En la OEA Eso le toca A países O gobiernos Individuales Igual que Como que Les toca A nosotros En Estados Unidos Hacer Pero realmente No tenemos Las herramientas Más allá De lo que Hemos hecho La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que es una De las Y Añadió Que la CIDH Tiene la potestad De seguir Documentando Lo que Pase En Nicaragua Que están Claros De que la CIDH Nunca va a entrar Al país Mientras Ortega Este en el poder Porque Implicaría Que esa Comisión Documente In situ Lo que hacen Los dictadores Pero Eso no impide Que la CIDH Documente Y que la OEA Se mantenga Al tanto De la De la Violación De los Derechos Humanos De parte Del tándem Siniestro Ortega y Murillo Claro El régimen No va a permitir Que la Comisión Entre En Nicaragua Pero De todos Modos Ellos van a Seguir Trabajando Recibiendo Denuncias Recibiendo Pedidos Para medidas Cautelares Etcétera Probablemente Nicaragua Va a reaccionar O no va a Cumplir Con las Decisiones De la Comisión Pero Esa es Parte De la Presión Política Diplomática Que tenemos Que hacer De todos Modos Porque Se lo Debemos Al Se lo Debemos Al pueblo De Nicaragua Decía el Embajador Mora Y a Propósito De ello Presión Que Debe Hacer Cada País Hoy El Comité De Relaciones Exteriores Del Senado De los Estados Unidos Votó Favorablemente La Ley O La Denominada Ley De Restauración De La Soberanía Y Los Derechos Humanos En Nicaragua Que Restaura La Ley NICA Que Ya Estaba Fenecida Y Que Le Da Nuevamente Vigor O Fuerza A La Ley Renacer En La Búsqueda De Ejercer Más Presión A La Dictadura Sandinista La Ley De Carácter Bipartidista De Nuevo Ley De Restauración De La Soberanía Y Los Derechos Humanos En Nicaragua Que Restaura La Ley NICAT Que Ya Estaba Fenecida Y Que Robustece Por Decirlo De Alguna Manera La Ley Renacer Quienes La Presentaron Esta Ley El Senador Marco Rubio Senador Republicano Y Tim Kane Que Es Senador Demócrata Ahora Que Ya Ha Sido Aprobado En Comité De Relaciones Exteriores Del Senado Pasaría Al Pleno Del Senado Para Ser Aprobada Que Dice Esta Nueva Norma Específicamente Este Proyecto Autoriza Las Sanciones Impuestas Por La Anterior NICA Y La Ley De Refuerzo De Adhesión De Nicaragua A Las Condiciones Para La Reforma Electoral Ley Renacer También Aplica La Orden Ejecutiva 14088 Para Imponer Sanciones Sectoriales A La Economía Nicaragüense Que Requiere Una Estrategia Para Alentar A Los Aliados Y Socios Estadounidenses A Negar Financiamiento A Nicaragua A Través Del BESIE Requiere También Una Revisión De Los Beneficios De La Que Goza El Régimen Con El Tema Del Tratado De Libre Comercio CAFTA Conocido Como El DR CAFTA Y También Una Prohibición De Nuevas Inversiones En Nicaragua Por Parte De Entidades Estadounidenses Además Autoriza Programas De Promoción De Los Derechos Humanos Y De La Democracia Para Apoyar A La Oposición Nicaragüense Que Dijo Marco Rubio Leo Sus Palabras La Dinastía Autoritaria Ortega Murillo Ha Redoblado Sus Tácticas Represivas Por Lo Tanto Ha Redoblado Sus Tácticas Represivas Contra Los Nicaragüenses Y Todo ello Mientras Se Beneficia Ilegalmente De Un Lucrativo Esquema De Trata De Personas Dijo Rubio Tim Kane El Senador Demócrata Dijo Lo Que Pasa En América Latina Nos Afecta Aquí Mismo En Estados Unidos El Réquimen De Ortega Y Murillo Ha Cometido Horrendo Abusos Contra Los Derechos Humanos Del Pueblo Nicaragüense Que Han Provocado Inestabilidad Política Violencia Y Un Aumento De La Migración Hacia Nuestro País Dijo Kane Que Es Lo Positivo Que Se Retoma Nicad Que Estaba Fenecida Y Se Refuerza La Ley De La Ley Renacer Aquí Viene Mi Reflexión Sobre Esto Es Necesaria Otra Ley Para Lo Único Que Creo Que Si Es Sustantivo Es Retomar Nicad Que Estaba Ya Había Pasado Su Tiempo Y La Revive Pero Porque Hago La Pregunta De Que Si Se Necesita Otra Ley Porque Esta Es La Ley De Ley De Restauración De La Soberanía Y Los Derechos Humanos En Nicaragua Presentada De Manera Bipartidista Marco Rubio Por Los Senadores Republicanos Y Tim Kane Por Los Senadores Demócratas Agradecemos Esto Por Supuesto Que Si Porque En El Contexto De Abril Es Como Un Homenaje A La Lucha Del Nicaragüense Y Es Una Señal Para La Dictadura De Que Las Cosas Se Le Pueden Complicar Pero Mi Reflexión Es La Siguiente Ok Bienvenida La Celebramos Necesitamos Que Haya Marcos Jurídicos Siempre Para Que Estados Unidos No Titubee En Tema De Las Sanciones Que Ya Se Impusieron A Través De la Nicaat Y La Ley Renacer Pero También El Tema De La Orden Ejecutiva Para Los Préstamos De Parte Del BESIE El Tema Del Tratado De Libre Comercio La Prohibición A Las Inversiones De Estadounidenses En Nicaragua Inversión Directa Extranjera Doña Dickel Sigue Siendo Estados Unidos Uno De Los Principales A Pesar De Todo Inversión Extranjera Directa Estados Unidos Está Con 269 Millones Miraba En la Prensa Ayer De Dólares Esperate ¿Cómo Le vas A Decir Cómo No Vas A Advertir A Tus Ciudadanos De Que Lo Que Está Haciendo Es Comitiendo Un grave Error Invirtiendo En Un País Sin Seguridad Jurídica Con Violación A Derechos Humanos Donde No Hay Marcos Jurídicos Que se Respete Donde Se Persigue A Los Opositores Y todo Pero Si Cuando Hay Una Dictadura Como Esta Hasta La Embajada Dice A Sus Ciudadanos No Salgan No Viajen Y Siguen Invirtiendo No Todos Pero Hay Empresarios Estadounidenses Que Siguen Invirtiendo En Nicaragua Entonces Esto Es Definitivamente Un Refuerzo Pero Aquí Viene Mi Reflexión Sobre El Tema ¿Cuánto De La NICAD Se Aplicó Estando Vigente ¿Cuánto? ¿Cuánto De La La O se Ha Aplicado Entonces Cuando Uno Hace Un Estudio Y lo Decía Ayer Este Roberto Sancamp 60 Días Después De Que Se Aprobara La Ley Renacer Tenía Que Presentarse Un Informe Sobre Las Conexiones De Rusia Con El Ejército Sandinista Bienvenido Este Paso Por Supuesto Que Si Porque Lo Otro Es ser Mal Agradecido No No Lo Somos Es Bienvenido Claro Pero ¿Qué es lo que sigue? Lo decía el embajador Mora ¿Cómo ejercer más presión A esta dictadura Para que sienta de verdad Que debe de respetarlo? Son palabras del embajador Frank Mora Para que Nicaragua respete Dice Lo que se decide Entonces A mí me parece Que Hay que darle la bienvenida A la iniciativa Porque la va a aprobar Si es bipartidista Esto va Como decimos En el momento Esto pasa Cholo Por el Senado El Pleno Del Senado Para que se apruebe Pero Más allá de que se apruebe Que se aplique Herramientas Se ha tenido herramientas En la administración Trump Y en la administración Biden también Que ha habido Falta De voluntad Para llegar A aplicar Lo que en plenitud Establecen Tanto NICAAT Como la Renacer Y si esta ley Ley de restauración De la soberanía Y los derechos humanos En Nicaragua Revive NICAAT Que tiene Serias Herramientas Que le pueden servir A la administración Biden Trump De quien sea Para Presionar de verdad Eso es lo que se necesita La ley de Renacer Tiene Grandes Alcances Y ustedes Se los acabo de ver En la inversión En los préstamos Del BESI En el CAFTA En el tema Relacionado Con la promoción De los derechos humanos Y el apoyo A A A A los organismos De derechos humanos Y movimientos De la sociedad civil O sea Es bienvenido Pero necesitamos Que más Que aprobar Una nueva ley Que ya está Caminando Hacia su aprobación En el pleno Del senado Es que se aplique Yo diría ¿Quién fue? Creo que fue Manuel Orozco El que dijo Una vez Que el 27% De la ley Renacer Creo que se había aplicado 27% De todas las herramientas Que tiene Aquí debería estar En la primera línea El ejército Sandinista Y no El chele Apunten A los reales De los militares Y van a ver Como brincan Como descalzo En hormiguero Apunten Al instituto De previsión Social militar Que es el brazo Financiero Del ejército Sandinista Y van a verlo Brincar Como descalzo En hormiguero Porque Tanto a la dictadura Como a estos Gamberros Estos guardias Criminales No hay otra cosa Que les moleste más Y que les dé más miedo Que les toquen La plata Que les toquen La plata Ya ve como brincó La dictadura Con lo del Fondo Verde Ya ve como brincó La dictadura Con las declaraciones Que brindó La presidenta Del BES Entonces Si en algún momento De verdad De acuerdo A lo que dice Esta ley Que restaura La ley NICAD La ley Renacer Esta nueva ley La ley de restauración De la soberanía Y los derechos humanos En Nicaragua Ahí están las herramientas Y aplíquenlas Y eso es todo Si ustedes aplican Ustedes Estados Unidos Aplican La ley De lado a lado Yo creo que la dictadura Se daría cuenta Que no la están jugando El tema es que Y eso no depende De Marco Rubio Ni depende De Tim Kaine Depende del presidente Biden Se aprueba la ley Ajá ¿Quién la tiene que aplicar? El ejecutivo Hay herramientas Pero Voluntad Y la reflexión La hago De esta forma Porque cuando uno Mira para Venezuela Ay mamita Ay mamita O sea En Venezuela Se llega a un acuerdo De barbado Y sin que Maduro De un solo paso Uno Le levantan Las sanciones Ahí está Bravo Está como todo Un bravucón Y le vale Todo Con sanciones Sin sanciones Vamos para adelante Viene el otro vulgarazo Jorge Rodríguez Métanse las sanciones Donde les quepan Viene el otro vulgarazo La lengua Métansela Por donde Ustedes Que son siempre criticones Métanse la lengua Donde les alcance O sea Son vulgarazos Entonces cuando uno Mira lo que pasa En Venezuela Se rasca la cabeza Y dice Ay 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 Y eso que en Venezuela Debería haber Más rigidez Por lo que significa El país En términos petroleros Pero en Nicaragua Esa dictadura Si lo que está haciendo La dictadura Es Mandándole La mayor cantidad De migrantes Posibles En tres sentidos A Estados Unidos Se confabulan Díaz Canel Ortega Y Maduro Para que vengan Que pasen Todos los que puedan Eso es Para que la frontera sur Que es un serio problema Político Aquí también Todo el tren de Aragua Y toda esa criminalidad Que no son Dicho sea Paso Aclaro No todos los migrantes Son criminales Hay un grupo Pequeño De migrantes Que son criminales Y vienen a hacer daño La gran mayoría Vienen aquí A buscar trabajo Y a sobrevivir Y a hacer Y a hacer Tratar de hacer Un mejor presente Y futuro Para su familia Eso es uno Lo otro Y ahí El billete 5 mil millones Para Nicaragua En remesas En los últimos años Eso es Pero negociazo Negociazo De lado a lado Segundo Y tercero Es Una punta de lanza Desde lo político Porque saben Que Una de las grandes discusiones Que hay en este país En el proceso electoral Que hay aquí Que se define en noviembre Es casualmente El tema de la frontera Que le dicen a Biden Cuando pide recursos Para Ucrania Resuelva el tema De la frontera Le dicen los republicanos Resuelve el tema De la frontera Entonces allá Los tiranos Ortega Maduro Y Díaz-Canel No, no, no hermano Mandémosles africanos Mandémosles haitianos Mandémosles De los cubanos Le mandamos nosotros Venezolanos Le mandamos nosotros Nicaragüenses Mandamos nosotros Entonces Cuando uno mira A esta administración Que tiene herramientas Que ya tenía La renacer La renacer Está vigente Y tiene suficientes Elementos Suficiente alcance Para presionar A la dictadura Solamente con la renacer Ya la única Que estaba Muerte Y que acaban de revivir No podían hacer nada Pero con la renacer Tema CAFTA Tema Préstamos del BESI Tema de inversión directa De los estadounidenses En Nicaragua El tema relacionado Con Con La autorización De programas de promoción Para los derechos humanos Solamente con eso Con que le apliquen La renacer Al ejército Ahí ya cambió la cosa Ahí ya cambia El panorama Entonces Le agradecemos Lógicamente Al senador Rubio ¿Verdad? Y al senador Kane Senadores Republicanos Y demócratas Se han puesto de acuerdo En esto Se va a aprobar Seguramente En el pleno Del senado Necesitamos que la apliquen Y no les corresponde A ellos Porque lo que les corresponde A ellos Es presentarla Discutirla Defenderla Y que se Convierta en ley Ya convertida en ley Le corresponde El ejecutivo ¿Tendrá voluntad Política El ejecutivo De hacerlo? Ahí está La pregunta Y la pregunta Se hace porque Los hechos Dicen otras cosas Los hechos Dicen Otras cosas Definitivamente Bien Desde ayer En Naciones Unidas Se está hablando En la 23 En el 23 Foro Permanente De la ONU Para abordar Asuntos Sobre indígenas Y afrodescendientes Ayer Los muchachos Que trabajan De cerca Con esta anexa Alfred Cunigan Verdad Alzó nuevamente La voz Por los afrocaribeños Casualmente Por lo que decía El informe De urnas abiertas Por la detención O el secuestro De Brooklyn Rivera De Nancy Enríquez Por la imposibilidad De que los caribeños Tengan Plenos derechos En sus territorios Y Hoy La gente De Nicaragua Actual General Chávez A quien le damos El crédito Lógicamente Porque es del video Y además Es de él La acción Persiguió Al que hace De embajador De la dictadura En la ONU El embajador De la dictadura Este se le corre Diciendo que está Ocupado Y Porque le está Preguntando Y Brooklyn Rivera ¿Qué se hizo hermano? Y hablamos de eso Aquí Y a la señora Le dice Después A la muchacha Esta La pobre mujer La muchacha Le pregunta ¿Qué pasó Con Brooklyn Y después Una enredada Escuchen Y vean ¿Qué sabe el estado De la desaparición Del diputado indígena Brooklyn Rivera? ¿Cuál es la posición De Nicaragua En este foro? ¿La posición De Nicaragua? Sobre pueblos indígenas Bueno Realmente No estoy Pues solo Simplemente Pues defender Nuestro pueblo Y No estoy utilizada Para dar Ninguna entrevista Sobre la detención De Brooklyn Rivera Un líder Indígena Que van a hablar Disculpame No estoy autorizado Sobre La persecución A pueblos indígenas Además de vos Y otra representación Muy bien Por Gerald Muy bien Por Gerald Aplausos A Gerald Claro que sí ¿Qué es lo que hace Era lo que hace Su periodista De verdad? Preguntar Preguntar Sin ofender Sin ponerse Altanero Ni Ni Bocatero Ni Confrontativo Embajador Hasta Todo respeto Yo le diría Jaime Señor Hermida ¿Qué pasó Con Brooklyn Rivera? ¿Dónde está? ¿Lo tienen desaparecido? Ah no Pero él va Tranquilito A ver si Y sale Como un correcamino No hermanito No estoy ocupado Y después agarra A la señora Olimpia Ochoa Que olímpicamente Se pega una enredada Y ustedes ya la vieron Sí pero no Sí Este Claro Estamos para defender Al pueblo Pero no estoy Autorizada Para hablar Pero es que No es que Es que Disculpe ¿Se acuerdan Ustedes Cuando la chilindrina Aquí Sí Aquí Aquí ¿Se acuerdan? Igualito Y cuando se me da cuenta Que está metida hasta el Copete Ahí Ahí ¿Se acuerdan? Póngamela de nuevo Por favor Merece de nuevo Por favor A los dos Todos ¿Qué sabe el estado De la desaparición Del diputado indígena Brooklyn Rivera? ¿Cuál es la posición De Nicaragua En este foro? ¿La posición de Nicaragua? Bueno Realmente No estoy Pues solo Simplemente Pues defender Nuestro pueblo Y No estoy Autorizada Para dar Ninguna entrevista Sobre La detención De Brooklyn Rivera Un líder Indígena Que van a hablar Disculpame No estoy Autorizada Sobre La persecución A pueblos indígenas Además de vos Hay otra Representación Muy bien Por Gerald Muy bien Muy bien Autorizada Porque por la Por la criminal Bruja Murillo Que seguramente Este parte de sátrapas Tienen que decirle Si no es Canal 4 Si no es ninguno De nuestros Adulones Arrastrados Coprófagos Si no es Telesur Si no es RT Si no es un medio chino No hablen con nadie Ni se acerquen con nadie Comienza ella Y después se da cuenta Comienza a decir Bueno Es que No puedo dar información Pero estoy aquí Para defender al pueblo Nicaragua Pero Después no No puedo dar información No hombre No pero Se acuerdan Las chilindrinas ¿No? Aquí Aquí Cuando la agarraban Ya está Ya está No es como decimos Popularmente ¿Qué es qué? Ya está Muy bien Por Gerald Pregunta sencilla ¿Dónde está Brooklyn Rivera? ¿Con quién podemos hablar? Si no sos vos ¿Con quién se puede hablar? Listo Corre camino Métale la tercera La cuarta Que tenés A toda velocidad Hay que irse Son periodistas de verdad No entienden Hay que irse A esos no podemos acercarnos Nos meten siempre en problemas Siempre en problemas Sí señor Síganle dando me gusta al programa Ya está por ahí Ya está casi listo El doctor Hacha Bueno Estamos Estableciendo la comunicación Con nuestro invitado El doctor Hugo Hacha Dice Porfirio En la familia Multiservices Le fue muy bien Con el tema De los taxes Ayer fue un Pero pueden seguir Ya ahora Ya Después del 15 Ya tienen Ustedes Sí que responder Con una multa Pero ahí está Todavía la familia Multiservices Para que usted Que no pudo hacerlo en tiempo Busque la asesoría De ellos Busque El acompañamiento De ellos En la familia Multiservices Ya sabe Taxes personales Taxes corporativos Sitting number Y servicios de inmigración Además de eso Envíos de carga puerta a puerta Asesoría financiera Todo esto en el mismo lugar En la familia Multiservices En Okichobi Y en la familia Multiservices De North Miami Ahí está Toda la familia Multiservices Esperándose Esperándole a usted Con el café Con las rosquillas Con el pinolillo Si va a llegar a la oficina También puede hacerlo en distancia Llamando por teléfono Porque ahí Todo Todo Es posible ¿Dónde? En la familia Multiservices Se ha reunido La pandilla De Enchufados En la CELAC La CELAC Es un club de amigos Acuérdense Es un club de amigos Y sobre todo De bribones La Que ocupe el papel De la presidencia Pro Templo La CELAC La señora Arrastrada De Honduras Xiomara Castro Convocó A una reunión virtual Por lo que pasó En México O con México Y Ecuador El encontronazo Me hubiera gustado Que convocaran así Cuando la dictadura De Managua Se robó Manu Militari La sede De la OEA Ahí no hubo Tanto Yoriqueo Ni hubo Tanto escándalo Pero como se trata De El stripper Político Andrés Manuel López Obrador Ahí si todo El Maduro El Petro Todos estos Fantoches Criminales Ahí si alzan la voz Veamos la nota Que la voz De América Realizó Porque Maduro Decidió Que sacó Todos sus embajadores Su consulado Y Le conviene A Ecuador Tener una relación De momento Con una dictadura Como la de Maduro Acuérdense Acuérdense Lo que dijo Acá El expresidente De Ecuador El amigo Valdurtado Sintámonos Orgullosos Porque la dictadura De Daniel Ortega Rompió relaciones Con Ecuador De que no siempre Una relación Con una dictadura Criminal como esa Pero veamos Lo que dice En esta nota La voz de América Durante la reunión De los líderes De la comunidad De estados latinoamericanos Y caribeños Celac El presidente Venezolano Nicolás Maduro Ordenó el cierre De la embajada Y los consulados Venezolanos En Ecuador Argumentando Solidaridad Con el gobierno De México He ordenado Cerrar Nuestra embajada En Ecuador Cerrar El consulado En Quito Cerrar De inmediato El consulado En Guayaquil Y es que El ingreso De fuerzas ecuatorianas A la embajada De México En Ecuador Y el respeto A la condición De asilo El expresidente Ecuatoriano Jorge Glass Son los temas En la reunión De los países Miembros De la comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños Celac Los presidentes De los 32 Países Miembros Del organismo Fueron convocados Por la mandataria Don Duracio Maracastro Quien ejerce La presidencia Rotativa Del bloque Nuestros presidentes Nuestras presidentas De América Latina Y el Caribe Quienes nos definan Cuál será la aguja De ruta Para seguir presionando Por el cumplimiento De las normas Del derecho internacional Respetar la condición De asilo Del señor Jorge Glass El analista Graco Pérez Subraya la necesidad De buscar consensos Ante la división Ideológica Que reina En la Celac América Latina Está sufriendo En este momento Esa degradación De la aplicación Del derecho internacional Y la instrumentalización De las organizaciones Porque obviamente Existe una separación Ideológica Muy marcada El gobierno de Honduras Considera que el ingreso De fuerzas policiales De Ecuador A la embajada De México En Quito Representa un uso Indebido de la fuerza Que viola el principio De inviolabilidad De las sedes diplomáticas Pero algunos países Miembros de Celac Como Argentina Costa Rica Paraguay Perú y Uruguay Objetaron la convocatoria De la cumbre de presidentes Alegando que carecía De consenso Oscar Ortiz Voz de América Tegucigalpa Realmente Esto no tiene Ninguna fuerza de ley Es un club de amigos Y sobre todo De bribones Miren lo que hace Costa Rica Lo que hace Uruguay Lo que hace Paraguay En relación a este tema Si Omar Castro Que cree que Que está en su patio Y que puede hacer Lo que quiera Convoca Esta reunión virtual Dicen los estatutos De ese club de amigos Que para tomar una decisión Debe ser de consenso Y por tanto Esa convocatoria Que no fue de consenso No tiene ninguna validez Ah pero se reúnen Porque necesitan Hacer bulla Hacer bulla Y poner a México Como la víctima Pobrecito México López Obrador Que barbaridad El derecho internacional Que barbaridad La convención De Viena Como es posible Y cuando la dictadura De Managua Se robó la sede De la OEA No hubo Tarselacni Amigos bribones Ah es que los bribones Si pueden hacer eso Los trubanes Si pueden hacer eso Los criminales Si pueden hacer eso Por ejemplo Que es lo que dijo La dictadura En esa reunión de hoy Aquí está un comunicado De esos que hacen Con letras pequeñas Y letras grandes Pónganme la otra La otra página Doña Dickel Vean ustedes Como se arrancan Las vestiduras Están pontificando Sobre el derecho internacional Y respeto Al derecho internacional Nicaragua Reafirma Su condena Denuncia Rechaza Y repudia El crimen Cometido Por el gobierno De Ecuador Acto neofascista Neocolonialista De dictado imperial En contra De la soberanía Y dignidad nacional Del hermano pueblo Y gobierno de México Si Doña Dickel Dice que Nicaragua A ver dice Pónganme la anterior Disculpe La dictadura Al conocer Esos hechos Condenables Que no tienen Precedentes No tienen Precedentes Si ellos mismos Lo hicieron Lo hizo Cuba En el 81 Y lo hizo Nicaragua También Cuando sacó Al abogado Manuel Urbina Lara De la embajada De Costa Rica En los años 80 Ah no tiene Precedentes La otra La otra página La tercera O sea No tiene Precedentes Emitió un comunicado Oficial Al final Dice El principal Objetivo De la CELAC Desde su fundación En 2010 Es promover La integración Cooperación Y desarrollo De los pueblos Somos un mecanismo De diálogo No son nada Son un club De amigos Pero llega La dictadura Ahí A pontificar A pontificar A dar Clases De derecho Internacional Cuando Lo que han hecho Ellos Y además Hacen exactamente Lo mismo Que López Obrador Al darle El asilo A Jorge Glass Hacen lo mismo Que La dictadura Hecha con Martinelli En la embajada Que tienen En Panamá Los Que pontifican Sobre derecho Le dan Refugio A un delincuente Probado Condenado En Panamá Por la justicia Panameña Como es Martinelli Y llegan A pontificar Sobre asilo Sobre la convención De Viena No hay precedente Si hay precedente El precedente De Cuba Con la embajada De Ecuador En La Habana El precedente De la dictadura Nicaragüense En Managua Con la embajada De Costa Rica Con Manuel Urbina Lara Y El antecedente Más cercano Los dos El robo De la embajada De Taiwán Y El robo Manu Militari De La sede De la OE Managua ¿A dónde estaban Todos estos maduros Estos López Obrador ¿A dónde estaban Todos estos Que se arrancan Las vestiduras Y que gritan Y se les repindan Las venas En el cuello Hablando de derecho ¿Dónde estaban Cuando se tomaron La sede De la OE En Managua? Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que El cinismo Es Es galáctico El de estos tipos Llegan Y Están Impartiendo Una cátedra De derecho internacional Hablando De el asilo Sí hombre Increíble ¿No? Increíble Maduro A propósito De esto Ayer No dio clases De derecho internacional Dio clases De inglés Y del bueno Vean Nunca cerraré La puerta Del diálogo Con nadie Le digo A los negociadores Que le digan Al presidente Weiner El siguiente mensaje En caraqueño Si tú quieres Yo quiero Si tú no quieres Yo no quiero Punto final I am One You do One Three Two One Y todos Los que están Ahí Que lo aplauden Se ríen Primero Porque saben Que lo que Ha dicho Bueno Yo no soy Ustedes saben Que va a pasar Aquí Meto la pata Con las pronunciaciones Pero Si en realidad Tu papel Es hacer De Bufón ¿Verdad? De Hazme reír Pues entonces Lo está haciendo bien Porque en realidad Negociar Con Estados Unidos Una salida Real a lo de Venezuela No tiene ninguna Voluntad Porque implicaría Abrirse unas elecciones De verdad Y perder el poder La muestra De que En Venezuela Hay Una hipocresía Completa En el manejo De la ley Y en la visión Y la persecución De las cosas Es que ayer Incluso Un acto público El mismo Maduro Habla de que Hay que Establecer la cadena Perpetua para la corrupción Esto a propósito De Tarek El Aizami A quien llama ahora Traidor y vende patria Sin mencionar su nombre Veamos Y creo que ha llegado La hora De una reforma Constitucional Para introducir En nuestra Constitución La pena De cadena Perpetua Para la corrupción De inhabilitación De por vida A la corrupción De cadena Perpetua A la traición A la patria Y a los graves Delitos Contra el pueblo Añade Maduro Que Esto es un asunto Que debe Discutirse Con la población Y en un De cara al pueblo ¿Quiénes están De acuerdo En esa plaza? Todos los imbéciles Y los borregos Levantan la mano Aprobado Vean ustedes Así son las cosas En la dictadura Pero para reformar La constitución Hace falta El pueblo Y yo convoco Al pueblo A este debate Y convoco Al pueblo A una reforma Constitucional Para introducir Ya La cadena Perpetua En nuestra Constitución Y que esa gente Se pudra De por vida En la cárcel Están de acuerdo Levanten la mano A los que están De acuerdo Aprobado Se dan cuenta Usted Aprobado Así son las dictaduras Es un circo De muy mala calidad Y me río Para no llorar Porque realmente Es una cosa Tétrica Lo que pasa Ahí En Venezuela La corrupción Es él La corrupción Es Diosdado La corrupción Es él El tercer Miembro De Maduro Que está Ahí Adherido De manera Extrasensorial A los genitales De Maduro Que es el tal Vladimir Padrino Genuflexo Como solo él Esos son los corruptos Que pasa Que ahora dicen Que Tarek El Aysami Tiene que pudrirse En la cárcel Como decía Hijo de Chávez Conozco bien El Aysami Revolucionario Consecuente Hijo de árabes Por eso no lo quieren En la CIA Y ahora que se pudre En la cárcel Vean en la dictadura Como son las cosas Zapitos Zapotes Zapones Así son las cosas En la dictadura Nadie está salvo En la dictadura Cuando los tiranos Dicen Hasta aquí llegaste Vamos a la pausa comercial Amigos televidentes Y oyentes Recuerde que Ben Maroff Insurance Ben Maroff Insurance Don Mario Vallecillo Y su equipo Siempre le asesoran Para que usted Tome la mejor decisión Al momento de Su seguro de viaje Cobertura inmediata Su póliza Le protege Desde el momento En que lo necesita Sin restricciones de edad Sin variaciones En precio En función De la edad O la nacionalidad Sin cuestionarios De salud Llame al 305-439-6524 305-336-4811 Búsquenlos en Facebook Como Ben Maroff Insurance Y en Instagram Como Ben Maroff Guión Bajo Insurance Recuerde que La mejor asesoría La encuentra con ellos Llame Don Mario Vallecillo Y su equipo También le ofrecen Seguro de vida Con beneficios en vida No se trata De un seguro Sino dinero en efectivo Ahí tiene los teléfonos Y además le recordamos Que En Ben Maroff Insurance Don Mario Y su equipo También le ofrecen Trámites migratorios Personales Durante Todo El año Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café con Voz Rompamos juntos El muro De la censura Superemos El apagón informativo Esta es una responsabilidad De todos Nosotros como medios De comunicación Pequeño Pero comprometido Con esta Labor Con esta lucha Por recuperar Las libertades De nuestro país Y ustedes Como ciudadanos Necesitamos Que nos apoyen A nosotros A los medios De comunicación Independientes Desde 3 dólares Mensuales Recuerda Usted puede ser Un patrocinador Directo De Café con Voz Gracias por sumarse A la familia De los Patreon Y dile me gusta Al programa Porque con sus me gustas Nos ubican siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Pausa comercial Ya ha estado En Hugo Hacha Ha sido Doña Dí Que se ha estado Ahí se ha estado Riendo Ustedes Ha estado matándose Encontrando la manera Porque don Hugo No está en Estados Unidos Está en Sudamérica Y la señal Donde se encuentra No está muy bien Pero parece que ya se ubicó El doctor Hacha Con quien hablaremos Sobre Lo que ha pasado Con Israel Luego el ataque De Irán Y el rebote Que puede tener esto En América Latina Y particularmente En Nicaragua Pausa comercial Y ya volvemos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece A todos nuestros clientes Una asesoría De confianza Para todas Sus necesidades Fiscales O financieras Servicios Que ofrecemos Taxes Cargas de puerta A puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami, Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor Sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal De Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas Son mejores Cuando estoy Pensando en vos Cada día Es diferente Si puedo Escuchar tu voz Pero no puede Faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo Junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Junto a vos Junto a vos Junto a vos Junto a vos Gracias.